Recuerda, esta sección se llama los super desayunos de Diego Di Marco. A veces no tengo tiempo para desayunar, entonces lo que hago es tomo el refrigerador, abro las puertas y veo lo que tengo y combino frutas, verduras, hasta mis polvos de proteína. Siempre le puedes agregar tu polvo de proteína a estos super desayunos. Toma nota de lo siguiente. Media piña completa, dos limones orgánicos, un plátano completo, un aguacate completo, una taza de algún elemento verde, puede ser espinaca, yo prefiero siempre espinaca que acelga. Y por último consigue en tu tienda aceite de coco, una cucharita. Vas a colocar todos los ingredientes en la licuadora hasta que quede suave. Y por supuesto vas a sentir un aroma increíble con esa combinación de piña, limón fresco y plátano. Recuerda, estos son los super desayunos de Diego Di Marco, donde aquí en Pontefit.